20 fútbol, 25 fútbol, 20 fútbol, 24 fútbol, 30 fútbol, 14 fútbol, 12 fútbol, 17 fútbol, 15 fútbol, 21 fútbol, 21 fútbol, 25 fútbol, 29 fútbol, 33 cristianos, entrenador Rubén Caparán, árbitro del partido Martina Montenegro, comisionado Los clientes tienen un poco de control, Martina Montenegro, Morales en Cuerpo, al interval de 10 minutos, Amar, unidos a casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.